Cosa política, el precandidato presidencial oficialista Gonzalo Castillo instó este viernes a sus contendores al interior del PLD a no verlo como una amenaza. Castillo también se definió como un triunfador y dice que se considera un producto de las oportunidades. Del compañero que compite con nosotros en estas primarias dicen y comentan y hablan que yo soy una amenaza y yo quiero que ustedes le digan que yo no quiero que me vean como una amenaza quiero que me vean como una oportunidad como una única oportunidad de retener el poder en mayo del 2020. Bueno Castillo encabezó un acto de campaña en la provincia de Monseñor Noel insistió en que de sus labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra ningún miembro ni de su partido ni tampoco de la oposición.